Música Busco para encontrar un puto objetivo, mi meta es No podríme en el camino, demostrar lo que siento ha sido lo principal Demostrarme un poco de ingenio en cada track Busco para encontrar algo que escribir y no hablar de sociedad o de que soy MC Esos putos temas ya me tienen psicoseado, necesito expresarme por otro lado A ver si se me ocurre algo más que hacer del amor ni hablar Si eso me hace fallecer, si hago wea hardcore, eso no es mi estilo Y depresivo mucho menos no entrará en tus oídos Y es que busco para encontrar algo nada más Si yo hago música es para mí, ya verás Solamente hay una explicación, me caí y me levantaste El rap está de mi parte para siempre, toda la vida estará Me persigue el ritmo, purum pum clap Escrituras de mierda que me salen de la nada Pensamientos, reflexiones de diferentes colores Nadie se ha parado a pensar lo que podría pasar Si los actos que cometes llegan a cambiar la vida Es como un juego de Playstation, finales alternativos hay como 200 Busco para encontrar algo en este mundo Para saber por qué el rap se interpuso Silencio motivador esta noche de insomnio Sueños que me hicieron salir de este hoyo Porque busco solamente para eso Decir cosas que la otra gente tiene miedo No sé la razón pero lo dije una vez Buscar y encontrar sin fallecer Tanto que busqué llegué a la conclusión de que el rap No te falla en ninguna ocasión Día, noche, tarde o media mañana Sigo caminando como si nada con el rap El ófono más volado que la mierda Sin darme cuenta de que voy a estar bajo tierra Si me llego a morir, hagan una cosa El MPT que tengo, dírenlo a mi cosa Porque busco para encontrar una mujer Alguien que sepa querer día y noche Y saber que estar a mi lado en los momentos de bajón Que me apoyara dando su opinión Y así es como busco amigos leales Que digan la verdad y no usen antifaces No he sido el mejor amigo en esta puta vida Pero siempre apoyaba cuando me lo decían Busco para encontrar algo en este mundo Para saber por qué el rap se interpuso Silencio motivador esta noche de insomnio Sueños que me hicieron salir de este hoyo Porque busco solamente para eso Decir cosas que la otra gente tiene miedo No sé la razón pero lo dije una vez Buscar y encontrar sin fallecer Bien 2-0-1-2 Yeah Es el perro Yo voy a usar producciones Busco para evitar Niña De neopro Yeah El perro No sé el perro No sé lo digo No sé lo digo Busco para Joseph No sé lo de